Bueno, estoy en esta misión que es para buscar el lugar donde paredes con tus tesoros. O que estaré por aquí. Por aquí. A buscar. El ser. Es una sentada. Una zona con ruina. Tosca de plato. No van a encontrarme nada que me moleste. Mucho peso ya. No puedo llevar. Ya. Tengo mucha cara. Tengo mucha cara. Tengo mucha cara. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ¿qué son bandido? Vale, gracias ¡Suscríbete! ¡Nos voy a matar! ¡A la ring! A ver si no voy a hacer nada ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 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 Sí, pero ahorita es todo bueno. ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Se ha hecho algo? ¿Qué? ¿Qué? No quería hacer nada. ¿Tarán metido? Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dicho tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te piadasa? Ahí te queda No puedo bajar todo y dejarlo No, no me voy a ir Eso es el límite Estar ahí, ¿qué? Fuerza Estar ahí aquí ¡Suscríbete! ¡Tan difícil! ¡Maldita! ¡Mira! ¡A la parte aquí también! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para ser! ¡Vaya, por Dios! ¡Para ser! ¡Suscríbete! Aquí está ese camino de pie, definitivamente es el camino correcto Estoy aquí, dice que esta es la senda correcta Hay algo interesante, voy a ver qué es A ver el chaperón de Babel de Cori Cori De Don Verde Dios Babel Interesante Ok, entonces para aquí Y ya está Conrad Lechstein Poaching, ¿estamos? No, estoy en guarda contra los cuimosos aquí, ¿sí? Ah, ¿quién está buscando los cuimosos? Ay, todo el país está lleno de ellos. Debería haber probado ellos mismo. No puedo decir que he probado los cuimosos aquí últimamente. No hay un cuimoso para ellos. Cuimosos tiene un rato divertido de ellos, ¿sí? Como un cabello de cabeza rubada con blueberries. ¿Hay algún algún sitio abandante de un sétimo? Ay, en el camino de la carretera, en el bosque. Justo seguirlo y te llegas a este tipo de misterio. Yo vi algunas mercenarias van a ir no tiempo antes, probablemente hunting cuimosos. No es mi estilo, ¿no? Soy más de un chico Me gusta verlos a un distante o acercarse por detrás de una pared ¿Qué es tan misterioso en este lugar? Hay muchos muros y muros. Hay valiosos que quedan por los ancestros. Solo tienes que poner tu ojo en la tierra y escuchar las paredes. ¿Sabes lo que quiero decir? No, pero puedo imaginarlo. Incluso los árboles llenan a veces. ito. Pero no puedo moverlo. Ha, de hecho. Boa tarde fui a la особja de piedades. que se vea la tienda que se vea la tienda se vea la tienda ¿Crees que puedas estar en mi camino, boulder? No me lo daré tan fácil. ¿Qué? Dead and looted. I'm here at last. I'll have to comb the whole place. I like the other. I'm here for bass. I don't know how to see it. y 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